En este video les traigo una recopilación de los momentos más divertidos y vergonzosos captados en la televisión en vivo. Prepárate para reír a carcajadas y sentir la incomodidad ajena mientras revivimos estos hilarantes momentos capturados en directo. Déjame tu comentario y estaré gustosa de responderte. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Besos a montones. Una carrera sin su respectiva caída no es digna de salir en televisión. Imagina si las caídas en TV sirvieran como experiencia laboral, estas chicas ya fueran todas unas profesionales. Como cuando se te traba un pie y te estampas en el piso. Y aquí un claro ejemplo de cuando tu productor se ha quedado sin ideas para levantar el rating. Todo estaba saliendo muy bien hasta que se le ocurrió levantar demasiado el pie. Si no eres un experto bailarín, no pretendas improvisar, elabora dos pasos de baile. Un vestido demasiado largo y tacones muy altos pueden verse muy bien, pero no es tan seguro. Eso sí fue un aterrizaje digno de un programa de comedia. No, 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 no. Invercí sus niños, ya tienen 42 años. Se bajó a free la repetición. Está bailando break dancing. Como siempre. Aun con un parque de diversiones extremo. Ahora sabemos que el piso del set es resistente a las caídas de los presentadores. Si te ha gustado este video dale like y comparte en tus redes sociales. Y no te olvides de dejarme tu comentario que estaré gustosa de leerlo. Me despido hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!